Te escuchamos. Hola amigos, nuevamente estamos de festejo, nos vinimos a Via Confort que está celebrando los 60 años. Estamos acá con los fundadores, con Felicia y con Elías, que nos reciben en un día tan importante para nosotros y para ellos. Con mucho orgullo, la verdad que con mucho orgullo, saber que nos hicimos hace 60 años prácticamente de la nada. ¿Cómo empezaron hace 60 años, Elías? Sí, la verdad que esta fecha nos pega de una forma tan emotiva. Que nos llega en el corazón. Hay que pensar que 60 años atrás, justamente ayer se cumplieron 60 años y nos encontramos en la calle Rivera y Oribe, donde nos ofrecieron un localcito de 60 metros para poder iniciar nuestra actividad comercial. Éramos jóvenes con un desafío de superación. Este aquí, que Felicia estaba... Teníamos un bebé de 4 meses y le dieron el salario vacacional... Maternal. Maternal. Salario maternal. Y con esos 300 pesos que nos habían dado, salimos a la calle a buscar un localcito. Un localcito. Y nos recomendaron un localcito en la calle Rivera y Oribe. Este aquí, el día que abrimos, se acerca una persona, Felicia, porque en aquella época cumplíamos una actividad comercial y social. Era un barrio. ¿Qué te preguntaron? Y entonces me decían, ¿cómo se vinieron acá? Que acá se fundieron todos los que estuvieron. ¿Cómo van a venir acá? Le digo, bueno, confiamos. Lo que no nos habíamos dado cuenta, porque fuimos un domingo, que en ese lugar pasaba mucha gente porque había una feria a dos cuadras. Entonces, bueno, ahí entramos. Cuando me dijo la señora, yo digo, bueno, confiamos en el barrio. Y ahí empezamos prácticamente cosas que nos daban a consignación. ¿Y que era la idea ya tener todo de hogar o con qué artículos empezaron? No, sí, no. Empezamos con los famosos africanos y con la kármica que había en aquel momento. Cosas de hierro forjado. Todo lo que nos iban dando a consignación. A medida que lo íbamos vendiendo, lo íbamos pagando. Quiero contarme una anécdota, hasta el punto, para que se vea que cumplíamos una parte social en el barrio. La televisión no había aparecido todavía. No, no había. Pero cuando empezó a aparecer la televisión, no teníamos recursos para comprar un televisor para poder ponerlo a la venta. Entonces, una empresa nos prestó a consignación dos televisores. Felicia, con mucha habilidad, puso un televisor sobre la calle Rivera. Y como vivíamos a media cuadra de ahí, los dejaba encendido el televisor durante las noches. Entonces, venían los vecinos, golpeaban a las 10 de la noche. Señora, no me hace favor, no cambia el canal, que debemos ver la comedia. Se terminó la comedia, empieza la otra. Y bueno, y así nos fuimos haciendo, gracias al barrio. En aquel tiempo no había nada, no estaban las galerías, por supuesto, ni los shopping. Ahí estaba cerca el Fermín Ferreira, pero estaba todo el personal del Fermín Ferreira. Estaban haciendo en la calle Santiago Riva todos esos edificios. Entonces, ahí empezamos a agarrar clientela, siempre con pagos a crédito, que confiábamos. Más que todo, confiábamos en la gente. Y bueno, y vinieron muchas devaluaciones. Entonces, como dábamos créditos largos, llegó un momento que un señor, y que era cliente de siempre y nos había comprado muchas cosas, se puso en la puerta a vender jazmines. Y dice, bueno, estos jazmines son, cómprenme, por favor, porque le tengo que pagar la cuota a la señora, y entonces con estos jazmines que vendan le pago la cuota a la señora. Quiere decir que eso fue una de las devaluaciones. Qué bueno, que a nosotros no nos afectaban tanto, porque como pagábamos con lo que la gente nos pagaba, es decir, era todo pesos, no era dólares, entonces no nos afectó tanto. Pero con mucho sacrificio seguimos. Yo tuve tres hijos y bueno... Fueron visionarios. Y fueron, y sí, y tenía a los chicos ahí en un rinconcito que le había hecho para que estuvieran con nosotros. Y bueno, y él sábados y domingos entregaba la mercadería porque trabajaba aparte. Así que, y la verdad, y de a poquito nos fuimos haciendo hasta que vimos también con nuestros hijos más grandes y con la habilidad de él de visión, bueno, irnos haciendo más grandes. Primero en la parte de muebles y después en la parte de letros domésticos, que en este momento es nuestro fuerte. Elías, te vemos ahí con un libro que para cerrar nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata. Yo quiero decir lo siguiente. A consecuencia de toda la historia que tuvimos, que nos hicimos desde chiquitos para ver lo que somos, los amigos me pidieron que crea un testimonio de vida. En este testimonio de vida, yo no soy un escritor, pero me insistieron que escriba porque les interesaba que como un hijo de inmigrante con recursos en absoluto, en nada, pudo llegar a ver lo que llegó. Entonces yo escribí este libro y lo doné a los descapacitados para que recauden fondos para sus necesidades. Hicimos 6.000 libros. Este libro tomó una trayectoria internacional porque muchos inmigrantes que se hicieron en este país bendito llegaron a situaciones similares a la mía y se sentían identificados. Entonces se trasladaron recursos, libros a Australia, a Moscú, me llamaron de Estados Unidos. Bueno, yo quiero aprovechar este libro porque los admiro a los tres periodistas de desayunos informales. Los veo todos los días. Los conozco por el nombre Coco, Victoria y Lucía. Ya ven que los trato como si fueran amigos porque me dan vida la mañana. Me gusta el tema, me gusta la forma que encaran el programa y quiero felicitarlo. Por lo siguiente, les mando un libro, un recuerdo, pero con una condición, que lo lean. Y después que lo lean, van a sacar una conclusión, si vale la pena seguir conversando conmigo, si le puede servir para algo. Les agradezco infinitamente. Son brillantes periodistas y a Mika también. La quiero mucho porque la veo también. Y ella no sabe que yo conozco a la familia de ella, que los admiro. Muchísimas gracias. Cuando llegué, lo primero que me dijo es los veo todos los días. Así que doy fe, doy fe, que es verdad. No, yo quería agregar que él, bueno, lo escribe después en su libro, hizo mucho, también hizo una escuela en el cerro, entregó el primer... Fibroscopio. Fibroscopio al Pereira Rosel. Es decir, hizo... Siempre en estado detrás de acciones. Sí, sí, aparte. Y bueno, estamos muy felices de ver todo esto, de tener tanta gente que nos acompaña y que nos ayudó, todos nuestros empleados, que muchos tienen, yo qué sé, 29 años, 30 años. No, Susana, 29 años. Y siguen acompañando acá, con la camiseta puesta. Con la camiseta puesta con nosotros. Y bueno, agradecerle a ellos también. Muchísimas gracias por recibirnos en un día muy especial. Y bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que se acerque. Muchas gracias. Qué divina. Qué divina.